Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos sean bienvenidos al canal. La selección mexicana de fútbol, comenzó desde el pasado domingo su concentración para el cierre de la eliminatoria de la CONCACAF para la Copa Mundial de Qatar 2022, en la que enfrentará a Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Entre los 20 primeros jugadores en unirse al equipo están los delanteros Raúl Jiménez, del Wolverhampton de la Liga Premier Inglesa, e Irving Lozano, del Napoli Italiano, el volante Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, y el defensa Johan Vásquez, del Génova Italiano. A falta de tres fechas, la eliminatoria es liderada por Canadá, con 25 puntos, seguido de Estados Unidos y México, con 21 cada uno, Panamá, 17, Costa Rica, 16, El Salvador, 9, Jamaica, 7, y Honduras, 3. Comandados por el seleccionador argentino Gerardo Martino, los mexicanos recibirán el próximo 24 a los estadounidenses, visitarán el 27 a los hondureños, y el 30 enfrentarán en su estadio, el Azteca, a El Salvador. Tuduras termine ya esta eliminatoria para el olvido, y que El Salvador pueda ver hacia un norte en donde lo que le viene es buen fútbol. No decimos nosotros de que El Salvador va a clasificar, seguro, al Mundial de Estados Unidos-México-Canada del 2026, pero creo que si se quedan con Hugo Pérez, que si se quedan con el proceso, que si siguen con un proceso por primera vez en la historia, desde hace muchísimo tiempo, El Salvador tiene muy, pero muy buenas opciones de clasificar al Mundial del 2026. Y no porque estamos vendiendo humo. Mira lo que está haciendo Guatemala. Es cierto, mucha gente podrá decir, bueno, Guatemala contra quién va a enfrentarse, Cuba y Haití. Bueno, pero el tercer partido de Guatemala es en contra de México. Entonces me dirán a mí, pero es que entonces México no le va a llegar a jugar con todo allá en Orlando, Florida. Le va a jugar con los suplentes, con el equipo C, con el equipo D. No importa. México es México. Y la calidad del fútbol mexicano, sea B, C o D, es mucho mejor que algunas selecciones A de Centroamérica. Si no, pregúntenle Hernán Darío El Bolío Gómez. Que por cierto, yo siempre he pensado que Hernán Darío El Bolío Gómez es una persona decente. Es una persona que hasta cierto punto trabaja y trabaja bien. Pero le pregunto a los tres. Yo creo que no ganamos ninguno de los tres partidos. Creo que no vamos a ganar ninguno de los tres partidos. Pero bueno, ¿cómo se ilusionan ustedes, aficionados de la Selección Nacional, los tres, los tres, y que te digan en... ¿qué mes estamos ahora? Marzo. Que nos digan en abril, conferencia de prensa, Jorge Salomón. Señores, el próximo proceso eliminatorio, nuestro entrenador, nuestro seleccionador nacional es Hernán Darío Gómez. ¿Dónde? Poneme los resultados hasta el momento. Fabricio. ¿Dónde? Jugó seis partidos. Supongamos va a tener nueve. Seis perdidos. Seis perdidos. Cero empatados. Goles cuatro a favor. Catorce goles en contra. A esto, Zumaadi. Ocho mínimo perdido. Ocho mínimo perdido. Con suerte, un empate. Con suerte, un empate. Vas a tener seis goles a favor. Veinte, veintidós goles en contra. Acuérdense lo que le digo hoy, ¿eh? ¿Cómo ustedes, como hondureños, como hondureños los tres, y yo te presento al próximo entrenador con esos números? Es que... Al 2030 acaba el trateado. Aquí va el Jefe. Acaba el Jefe. Y vos vas a estar atrás de cámara diciendo... No, en el 2030. Pero es que no hay. Imagínense el panorama que avizora que en el próximo mundial no va a estar ni México, ni Canadá, ni Canadá, y no vamos a clasificar. Y capaz de clasificar 50 selecciones, y no vamos a estar. ¿Y por qué lo dice él? Por estos dos años en que estuvimos en pandemia, y en donde nuestro fútbol no trabajó como debía de trabajar. Ok. Vamos a... Vamos a... Bueno, pero mírame, y como decís vos, capturame esta partecita, porque después cuando estemos diciendo en el 2020, mirá, y qué fácil, el camino al mundial, donde está México, en Estados Unidos, Canadá, y nosotros sin clasificar al mundial. Pero es más simple. Está ahí, tí. No es más simple. Es que... No es más simple que... Mirá, ¿y a dónde nos va a comer? Sin Estados Unidos, sin México. No, 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 no. No es simple, ¿sabés por qué? Porque a nosotros nos va a tocar ir a jugar con las Islitas ahorita. No, pero a ver. Por el ridículo que estamos haciendo. Prefiero jugar contra un Islita y no jugar contra México, en la Azteca. Y después, ¿cuándo te vayas a topar? No, pero a ver. Creo yo que va... Primero que va a haber más equipos, más selecciones. Al menos lo que está debatiéndose la FIFA. A eso le agregás que no están las tres potencias del área. No me digas que hasta el 2020. Pero es lo que hay, como dijo Piqué. Y no hay mucho de dónde coger. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Me dice el papá de Mario Rubí, me dice, estamos al nivel de Nicaragua, tal vez dos puntos obtendremos. No, yo sé que la gente está destruida. Saludos hasta la América. Pero no somos. A un líder sólido, muy sólido, que es la selección de Canadá, que está invicto en este momento, que tiene 25 puntos en la selección de Canadá. Y ojo con esto, porque esto es muy importante. Canadá tiene una diferencia de gol de más 14. Después aparece Estados Unidos, que tiene 21 puntos y una diferencia de gol de más 9. México, que tiene una diferencia de gol de más 6, con 21 puntos. Hasta aquí podríamos decir que se cierra una parte de la clasificación, que son los tres que están arriba y los tres que tienen realmente opciones muy válidas, muy serias para ir de manera directa a la Copa del Mundo. Viene una segunda parte de la tabla, donde está Panamá con 17 puntos y la selección de Costa Rica con 16. Los dos con una diferencia de gol de más 1. Podríamos pasar aquí otra rayita y decir que este es el grupo primero donde Costa Rica tiene que tratar de pasar a Panamá para acceder a donde están los equipos que están en la primera parte de la clasificación. Y luego, aquí voy a pasar otra rayita, porque si bien es cierto, aquí es un milagro, pero El Salvador todavía tiene situaciones matemáticas para poder acceder por lo menos al repechaje. Es un milagro lo de El Salvador, pero bueno, y ya eliminado el del Mundial, Jamaica, la selección de Honduras. Bajo esta perspectiva, aquí vamos a pasar al segundo bloque, a la segunda pantalla. Aquí la corremos de manera virtual y aquí llegamos exactamente. Y es los números para clasificar al Mundial. Con 26 puntos, cualquier selección clasifica en un 100% al Mundial. 100% al Mundial. Es decir, Canadá, que tiene 25, ocupa un punto para clasificar a la Copa del Mundo. Es lo que necesita la selección de Canadá. Canadá viene aquí a San José el próximo jueves a clasificar a la Copa del Mundo. Y con 25 puntos, hay un 99 y fracción de posibilidades de clasificar. Ojo, porque ese es el número al cual podría llegar la selección de Costa Rica para optar por esa eventual clasificación a la Copa del Mundo. Directos. 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 Entonces, muchos me han preguntado ¿qué puede hacer Costa Rica para clasificar directamente al Mundial? Bueno, recordemos que Costa Rica juega contra la selección de Canadá el próximo jueves. va a El Salvador a jugar el domingo y jugará de local frente a la selección de los Estados Unidos. Aquí vamos a hacer un ejercicio para que Costa Rica clasifique directo al Mundial sin necesidad de que exista de por medio ningún repechaje. Si Costa Rica logra estos nueve puntos Costa Rica estaría llegando en lugar de estos 16 Costa Rica estaría accediendo a 25 puntos y con 25 puntos Costa Rica podría estar clasificando de manera directa al Mundial por lo siguiente porque resulta que la selección de Estados Unidos que podría ser eventualmente un rival muy directo para cada una de las selecciones Estados Unidos tendrá que jugar contra sus rivales directos. Estados Unidos juega contra México contra Panamá y contra Costa Rica. Ojo porque el calendario de Estados Unidos me parece que es el más grosero de los tres. Es el más complicado. Si Estados Unidos perdiera en el Azteca como pareciera que podría ser una altísima posibilidad Estados Unidos se quedaría estacionado en 21. Si Estados Unidos gana en casa frente a la selección de Panamá podría llegar a 24 puntos y quiero decir que si Costa Rica gana los dos partidos contra Canadá y contra la selección de El Salvador Costa Rica llegaría a la última fecha a jugar contra Estados Unidos con 23 puntos que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.